Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en 24 Tardes, este domingo 31 de marzo, último día del mes de este fin de semana largo, donde los seguiremos acompañando con todas las noticias nacionales e internacionales y vamos a la noticia probablemente del día y que muchos han catalogado como un milagro de Semana Santa, porque Rodrigo y Diego Cruz, dos pescadores artesanales de la isla Santa María, fueron encontrados con vida en Punta de Lobos, en la costa de Pichilemu. Esto tras haber estado siete días desaparecidos, como lograron sobrevivir este padre, su hijo, todos los detalles de este rescate los tiene Verónica Moscoso. Vero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, realmente un milagro de Semana Santa, así lo catalogan los familiares y también los pescadores rescatados, porque ellos nos decían en las declaraciones que dieron que pedían a Dios ayuda, orientación en estos siete días de mucho sufrimiento e incertidumbre. Las imágenes que vamos a ver son realmente emocionantes, muy emocionantes ese rescate cuando llegan pescadores artesanales de la zona de Pichilemu, específicamente del sector Punta de Lobos, a rescatarlos. Rodrigo Cruz García, de 50 años, y su hijo Diego Cruz Guzmán, de 23 años, estuvieron siete días desaparecidos en alta mar, sin comida y sin comunicación. Se extraviaron el pasado 24 de marzo, luego que zarparan en un bote a motor desde la isla Santa María, en la región del Bío Bío. La embarcación tuvo una pana y de ahí las corrientes los fueron arrastrando hacia el norte. Fueron momentos terribles de mucho miedo, angustia, incertidumbre, donde pedían solo que los fueran a rescatar. Ellos decían que tenían la fe de que pudieran ser rescatados por sus amigos, por sus familiares, porque la zona de la isla Santa María, la mayoría vive de la pesca. Quiero invitarlos a escuchar las declaraciones del padre de este pescador, que se declaraba muy emocionado y con todos los momentos de angustia cuando fue rescatado, cuando lo subieron a la embarcación y le dieron comida, ya que estuvieron sin comunicación y sin comer. Escuchemos. Momentos de pánico son los que vivieron. Al no tener contacto con ellos, su familia inició una búsqueda literalmente por cielo, mar y tierra, siempre apoyados por la gobernación marítima de Talcahuano. Contrataron incluso un helicóptero. Bueno, el milagro se produjo a las 5.20 de la mañana, ya que ahí fueron encontrados por embarcaciones. Pero embarcaciones de la región del Bío Bío también habían salido a la búsqueda cuando llega este llamado de la Capitanía de Puerto. Perfecto. Escuchemos a los familiares de los pescadores que llegaron a buscarlos. Un milagro, usted lo ha dicho. Un milagro realizado por Dios. El hallazgo para nosotros fue algo, ¿cómo le voy a explicar? Emocionante. Nosotros anoche salimos desde el Ebu. Nosotros, bueno, aparte todos los días de búsqueda que hemos andado nosotros haciendo, anoche fuimos a Ebu, se manifestaron unos pescadores equisleños que fueron de la isla con unas lanchas para salir a la búsqueda de ellos porque no habían salido lanchas grandes de la región a buscar a los chiquillos, o sea, por tema de viento. Más una lancha de San Vicente. Y nosotros le vinimos de Leo aquí a San Antonio porque teníamos que salir a las 8 de la mañana a buscarlo. Realmente emocionante. Un milagro como es catalogado. Ahí estamos viendo el rescate. Tras 7 días de haber estado desaparecidos, este padre y su hijo, afortunadamente, se encontraban en buenas condiciones de salud, solo con un poco de deshidratación. Nos contaba el corresponsal que está en la zona, que a esta hora están comiendo en un restaurante, luego salieron a dar una vuelta, aún están en estado de shock. Quiero que veamos ahora las declaraciones del capitán de Puerto de Coronel. La Lima Mike Soledad, lancha motor Soledad, estaba en faena de pesca, se encontraba fondeada cuando vio a la otra embarcación. Fue a prestar apoyo de inmediato. Ellos, después, en coordinación con la autoridad marítima de Pichilemu, enviaron a otra lancha más rápida para que fueran a buscarlo y los llevaron a tierra de inmediato. Y ahí fueron atendidos. Alrededor de 320 kilómetros desde la isla Santa María hacia el norte. Era un área en que la autoridad marítima y los pescadores estaban al tanto y que podrían encontrarse en ese sector. La verdad que la esperanza nunca se perdió por parte de los familiares de pescadores y nosotros, por eso continuamos la búsqueda con todos los medios que teníamos disponibles desde el día uno. Y la deriva, el viento sur que hubo permanentemente, tiró a esta embarcación hacia ese lado. Ellos no tenían agua, no tenían comida, no tenían ropa de abrigo, ni tampoco ningún medio de comunicación. Qué duro, 320 kilómetros hacia el norte, sin comida, sin comunicación. Ellos habían salido solo por tres horas a pescar, por lo tanto no llevaron absolutamente nada. Pensaban que iban a regresar, pero esta embarcación sufrió una pana. Y luego, con los remos, ellos intentaron en el fondo hacer una vela y poder sortear los vientos y el mar. Hasta que hoy se produjo el milagro a las 5.20 de la mañana y fueron rescatados. El gobierno de la región del Bio Bio agradeció todas las labores de Ujia. Escuchemos las palabras de la delegada presidencial, Daniela Tresner. Agradecemos el trabajo conjunto de la Armada de Chile con pescadores de la zona que permitió justamente el día de hoy encontrar a los dos pescadores que estaban desaparecidos de la isla Santa María con vida. Este trabajo que llevaba más de una semana realizándose dio hoy por fin buenos resultados y los pescadores fueron encontrados cerca de las costas de Pichilemo. Bueno, una muy buena noticia en esta Semana Santa. Ha estado un verdadero milagro. Afortunadamente, esta historia tuvo un final feliz. Y estaremos atentos a ver si podemos obtener declaraciones de este padre y su hijo que lo pasaron muy mal durante una semana. Mariana. Sí, pero una muy buena noticia. Y también ahí lo que decían muchas autoridades, que fue clave la sabiduría de los pescadores de la zona, que también pudieron señalar que a esa hora, cuando se pierde esta embarcación, los vientos eran muy fuertes. El viento sur, como decían ahí, desde la Armada, sí que pudieron direccionar la búsqueda, que llevaba seis días, pero que finalmente, como tú lo dices, tiene un desenlace feliz con su padre, su hijo, que están a salvo, que claramente se tienen que recuperar, como tú lo decías, de la deshidratación. Son seis días, ¿no es cierto?, sin agua, sin comida. Pero la buena noticia es que están a salvo ya con su familia. Y como tú lo decías, vamos a esperar a ver si es que hay algunas reacciones por parte de ellos en las próximas horas. Muchas gracias, Vero, por ese completo informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con esta muy buena noticia vamos a hacer un breve alto a las informaciones. Quédense con nosotros. Ya volvemos con más acá en 24 Tarde. Ya volvemos para hablar de una noticia cuya medida a usted podría interesarle. Una clave de pánico en los cajeros automáticos. Eso es lo que solicita la Unión Nacional de Pensionados de Chile para tener mayor seguridad a la hora de retirar su dinero. Esta petición la hace en frente al explosivo aumento de asaltos que están sufriendo día a día las personas mayores de nuestro país. Ahora, ¿de quién se trata esta propuesta? Veámoslo en la siguiente nota. Una mañana para el olvido vivió una pareja de adultos mayores. Dos adultos mayores fueron interceptadas con armas de fuego en la comuna de la Florida. Tres delincuentes con la intención de robarles sus pensiones las abordaron y dispararon a una de ellas en el pecho. En el piso, una adulta mayor de 83 años. De un tiempo a esta parte, las personas mayores se han convertido en presa fácil para los delincuentes. Según la Unión Nacional de Pensionados de Chile, el 2018 se registraban 28 asaltos al día en este grupo etario. Hoy esa cifra, advierten, se ha quintuplicado. Y más encima se han puesto agresivos. O sea, ya no es robarle la billetera, el anillo, el reloj, la chaqueta. Hoy día no, es robarle la plata y lo que más y lo golpean. Sergio Figueroa fue asaltado dos veces en un mismo día. En la mañana le robaron un teléfono y las tarjetas de crédito y al regresar a casa le quitaron el resto de sus pertenencias en pleno centro de Santiago. A las cien de la tarde me pecaron como un... no sé si fue un palo aquí en la cabeza. La cuestión es que me dejaron bien aturdido, me llevaron mi plata, me llevaron mi mochila, me llevaron el carnet, todo. ¿Usted cree que alguien se preocupó? Si nadie se preocupa. Desde ese día su esposa ya no se atreve a salir sola. Tengo que ir al banco, voy con mi hijo y si tengo que venir a comprar, vamos a que a la vega con mi esposo y nada más. No salgo nada, andando pichineando, como antes lo hacía. Hay otros que optaron por no pisar nunca más un banco. De partida no voy al banco porque es preferible trabajar con transferencias. Y vamos a seguir así porque mientras no se solucione este tema, la inseguridad va a ser no solamente para el adulto mayor, sino para cualquier persona. Para hacer frente a esta grave problemática, la Unión de Pensionados de Chile le escribió una carta a la ministra del Interior, Carolina Toá, para solicitarle que se habilite una clave de emergencia a los cajeros automáticos, una especie de número secreto para activar un operativo policial cuando están siendo víctimas de un hecho delictual. Los adultos mayores son asaltados en estos paseos millonarios, muchas veces que los llevan a pasear por los cajeros. Tiene que ver con una herramienta que les sirva, cosa de no alertar al delincuente, pero también entregarle una protección a este adulto mayor que tiene muchas veces, como dice don César, capturados los delincuentes y que no solo es uno. Y no solo asaltos, hay muchos que a diario son estafados por delincuentes que los llaman por teléfono ofreciéndoles un bono, un premio, un préstamo, una encomienda, pero a cambio les piden sus datos personales o las claves del banco. Y si a un abuelo le dicen, te haría una luga por 100 pesos que va a vender el alma al diablo, y eso se aprovecha los delincuentes, que son personas inteligentes, pero son sinvergüenza, delincuentes sin corazón. Grupo que está pidiendo auxilio, protección y medidas concretas para sentirse y vivir con mayor seguridad. Ya volvemos con 24 Tarde, con el auspicio de 24 Tarde. Volvemos con una noticia que impactó a todo nuestro país durante este fin de semana. Se trata de un nuevo femicidio, esta vez en la comuna de Maipú. En pocos minutos comenzará el control de detención y de formalización de la pareja de la víctima y sus padres, siendo presuntamente el autor de este delito y los cómplices respectivamente. Jan Giacchetti nos tiene todos los detalles de esta y otras noticias de policiales. Jan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marían. Estamos muy atentos a lo que ocurra porque dentro de poco ya va a iniciar el control de detención de los tres imputados por este femicidio, el número 12, lo que va del año en nuestro país, y que tiene como víctima a Solange Argomedo, esta mujer de 39 años de edad y que es de nacionalidad chilena, madre de seis hijos, que fue encontrada al interior del departamento de su pareja, que él vivía junto a sus padres y que esta pareja convivía desde septiembre del año pasado. Ella fue encontrada con heridas cortopunzantes en su cuerpo y además quemaduras. Todas estas lesiones han sido parte de las investigaciones que se han estado llevando a cabo para poder dilucidar cómo fue que ocurrió este crimen. Y también ahí las imágenes que pueden estar viendo corresponden a la detención del imputado, la pareja de Solange Argomedo, que además fue detenido junto a sus padres, quienes lo habrían ayudado para poder ocultar en alguna primera instancia el cuerpo. Fue envuelto en una sábana, quisieron retirarlo del lugar. De todas maneras, eso no pudo ser posible. Ahora, lo que se espera también, hemos podido reportear en terreno, y nos señalan de que es muy probable que se solicite la ampliación del control de detención para el día de mañana. Esto porque faltan informes forenses. Nosotros estamos en las afueras del servicio médico legal, donde se encuentra la familia de Solange. Han estado toda la mañana en el lugar, esperando poder recuperar el cuerpo de su ser querido. Y ahí nos señalan de que efectivamente hay dudas respecto a las lesiones que presenta el cuerpo de la víctima, y tienen relación con estas quemaduras que habrían ocurrido en enero, pero no se sabe con certeza cómo fue que ella resultó lesionada. Y esta persona detenida, este hombre de 50 años, que habría eventualmente atentado contra la vida de esta mujer, y lo que se está investigando, habría señalado que fue luego de la explosión de una olla de presión, que provocaron justamente estas heridas en ella. De todas maneras, lo que también la familia cree es que él habría quemado intencionalmente con agua hirviendo y también vapor de agua a la víctima en una anterior situación de violencia intrafamiliar. Esto también ha decantado en una serie de dudas que tienen relación con el por qué no se había denunciado con anterioridad. Y ahí fue que nosotros también pudimos ir en terreno, conociendo más detalles, algunos testimonios de vecinos que nos señalaban de que estos episodios de violencia en contra de la víctima son ya repetidos en el tiempo, y que esta vez ya habría sido con mucha más violencia que este hombre, eventualmente la habría atacado la madrugada del día de ayer. Y el resultado, lamentablemente, es entonces en el fallecimiento de Solange Argomedo. Lo que se está investigando, todos los antecedentes ya están siendo parte de las carpetas investigativas y también del trabajo de la Fiscalía Nacional, también la Policía de Investigaciones que ha podido recabar más antecedentes. Escuchemos precisamente qué nos señalaba parte de la familia que está esperando, muy atenta también, el inicio de este control de detención mientras esperan recuperar el cuerpo del servicio médico legal de Solange Argomedo. Su querida hermana, en este caso, porque aquí está presente el hermano mayor junto a su pareja y que ellos han estado muy preocupados durante toda esta tarde de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Escuchemos. Nosotros como familia queremos que se aplique la pena máxima para este tipo porque mi cuñada sufrió una tortura por meses. Este tipo la estuvo torturando, la tenía encerrada, no la dejaba salir, que ella no nos pudo pedir ayuda. Bien, ella no pudo pedir ayuda, eso es lo más preocupante. ¿Y por qué? Fíjense que ella, por las quemaduras que presentaba en su cuerpo, estaba en silla de ruedas, no podía salir, comunicarse con sus vecinos y vecinas. Además, había un poco de desinformación y que tiene relación con los canales de denuncia respecto a estas situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Y dónde uno debe denunciar cuando es testigo de estos hechos? Tiene que hacerlo al 133 de carabineros, en este caso. Y ahí, de forma inmediata, los efectivos policiales irán al lugar para poder tomar conocimiento del hecho. De todas maneras, lo preocupante es que aquí, en este caso, los vecinos señalaban de que esa llamada se realizó en reiteradas oportunidades y que no habrían llegado al lugar de forma oportuna. Esto, de todas maneras, también está siendo investigado porque en el año 2018 ya contaba con una denuncia de violencia intrafamiliar este hombre que está imputado por el femicidio de Solange. Y ahí es donde se aporta, entonces, un primer antecedente respecto a la conducta violenta de este hombre con sus parejas y que no habría sido solamente con ella ni con Solange, sino que con varias más y que también frecuentaban este departamento. Escuchemos que nos señalaba, justamente, Cernamec, respecto a esta situación, también informándonos en dónde se puede denunciar. Queremos decirles a todos y todas que hemos puesto a disposición nuestros servicios desde el punto de vista psicológico, social y jurídicos para su familia. Queremos aprovechar, además, de señalar la importancia de promulgar la ley de violencia integral. Necesitamos generar mecanismos que nos permitan abordar las medidas cautelares de mejor manera. Jan, justamente este es un tema que hemos estado cubriendo durante las últimas horas por el impacto que ha provocado por la situación compleja, por lo que decían también los vecinos, que ya era una situación reiterada, que habían escuchado, que habían denunciado, por eso siempre se reitera la necesidad de estar denunciando constantemente, pero acá también hay otro punto dentro de esta noticia que llama mucho la atención y que hace mucho más compleja la situación y que tiene que ver con el rol de los padres de este presunto femicida que van a pasar a formalización, ¿no es cierto? Si nos puedes contar y detallar por qué ellos también están involucrados, qué es lo que trataron de hacer, qué se les acusa justamente y qué es lo que podría pasar con ellos tras esta formalización. El primer antecedente que nosotros manejamos, Marían, fue aportado por una vecina ahí en la comuna de Maipú, estamos hablando de las calles O'Higgins con Olimpo, y que nos decía que ella vio cómo tanto el adulto mayor y la adulta mayor, que son los padres de este imputado por el femicidio de Solange, habrían estado intentando encubrir el crimen, ¿y de qué manera? Primero, envolvieron el cuerpo de Solange en una sábana y tanto la pareja de Solange como el padre de él intentaron bajarla por las escaleras de su departamento. Eso fue visto por algunos vecinos que muy preocupados estuvieron atentos a esta sospechosa manera de actuar y ahí es cuando ya levantan las alertas eventualmente cuando ellos se retractan e ingresan nuevamente a su departamento con el cuerpo de la víctima y lo dejan en un sillón ahí en su living y es cuando llega tanto personal de carabineros como de seguridad comunitaria allá en la comuna de Maipú para constatar lo que había ocurrido. Y comienza una serie de contrapuestos respecto a las declaraciones en una primera oportunidad del detenido de la pareja de Solange que dice que ella se encontraba en un proceso de recuperación producto de las heridas provocadas por la explosión eventualmente de esta olla a presión y que ahí fue que se cayó de su silla de ruedas golpeándose la cabeza y finalmente ella cae inconsciente y posteriormente habría perdido la vida. Eso logró ser descartado luego de encontrar heridas cortopunzantes en su cuerpo. Y la participación entonces, Marian, de los padres de esta persona imputada, de este hombre imputado por el femicidio de Solange, es justamente la de encubridores porque intentaron además de limpiar la zona en donde fue encontrada Solange. Eso es muy preocupante sobre todo porque hablaría de estas heridas cortopunzantes y lo que habría ocurrido posteriormente al crimen. Todo está siendo de alguna manera también cotejado para poder ir descartando y confirmando ciertas hipótesis. Pero lo cierto es que la comunidad, los vecinos ahí de la calle Olimpo de Maipú han aportado información muy, muy crucial para poder ir dando más claridad de lo que habría ocurrido. De hecho, ahí en este despacho podían ver un video que tiene relación con la detención del imputado. Y en la última parte de ese video se puede ver cómo los vecinos también apuntan a la responsabilidad del adulto mayor, que es el padre de esta persona detenida y que próximamente ya espera enfrentar su control de detención y también formalización. Y nosotros, por supuesto, lo vamos a informar en caso de que se vayan a aplazar estos plazos para conocer en qué condición quedan estos tres imputados, Mariana. Jan, dentro de lo que has podido reportear y de las declaraciones de los vecinos, incluso de la familia de esta mujer, han señalado en reiteradas ocasiones que esta situación era constante de la violencia que ella vivía. Había señalado también que hubo denuncias, pero dentro de lo que saben o lo que han dicho las autoridades, esas denuncias llevaron a algo, por ejemplo, había alguna orden de alejamiento por parte de este hombre, porque muchas veces y hemos tenido muchos casos, ¿no es cierto?, donde hemos visto que hay, por ejemplo, orden de alejamiento, que esta no se cumple y finalmente tenemos que informar lamentablemente un nuevo femicidio. En este caso, ¿cómo era la situación de esta persona? ¿Tenía alguna orden de alejamiento? ¿Tenía alguna restricción para alejarse de la víctima? Sabemos que era una relación tormentosa, en donde la víctima había sufrido varios episodios de violencia intrafamiliar. De todas maneras, ella nunca pudo formalizar una denuncia porque los mismos vecinos, y también aquí la cuñada que nos habló en cámara respecto a lo que esperaba que sucediera con este proceso judicial, decía que estaba como secuestrada. Eso también es muy preocupante porque eventualmente habría estado alejada hasta de las redes sociales y también de las redes de apoyo, y tampoco habría tenido un recurso tecnológico como para poder llamar a carabineros, a la policía de investigaciones oportunamente. Todo esto, por supuesto, está siendo investigado y es por eso que es muy importante el conocer, por ejemplo, cómo fueron provocadas sus heridas, tanto de las quemaduras como de las heridas cortopunzantes que habrían sido las que causaron la muerte a Solange, y por supuesto la responsabilidad que decae en ellas a estos tres imputados. Marían, pero también tenemos más información policial. Me gustaría que podamos ir revisando lo que estuvo ocurriendo durante las últimas horas también en la comuna de Santiago, porque en la calle Padre Orellana van a poder ver este registro captado por una cámara de seguridad, y en donde allí se ve un grupo de seis delincuentes que armados atacaron a su víctima, al conductor de ese vehículo de modelo clásico, y que con bastante violencia abrieron su puerta, luego lo golpearon, lo patearon, también se cree que con la empuñadura del armamento que utilizaban lo golpearon en la cabeza, y ahí lamentablemente es que él debe ya entregarse a su suerte prácticamente con estos delincuentes que fueron bastante agresivos. Él deja, por supuesto, su vehículo, se baja y presenta, incluso hay síntomas de dolencia en su cuello principalmente, y ya deja este vehículo para que estos sujetos se lo llevaran. De hecho, ahí también se puede ver que hay otro auto que participa en esta misma situación, del cual descienden los delincuentes y luego se llevan ambos. El que robaron en esta violenta encerrona y también el que utilizaban para trasladarse, se cree que a diferentes puntos de la región metropolitana. Lo preocupante es que también estas personas, y según lo que nos han dicho carabineros, es que generalmente la manera de actuar es la de ir visitando puntos diversos en la región metropolitana para perpetrar estos hechos de delincuencia. Lo que también es muy preocupante es que no haya una denuncia respecto a este hecho, es por eso que también carabineros debió actuar de oficio, pero no se tiene ninguna claridad respecto a, por ejemplo, testimonios de testigos, tampoco testimonios de la persona que resultó ser la víctima, y tampoco existen mayores detalles sobre el escape de estos delincuentes que lograron huir, y ninguno ha podido ser encontrado, al menos identificado, por carabineros. Ellos también ocuparon pasamontañas y ocultaron sus rostros al momento de atacar. Ahora vamos a la comuna de Paine, porque a la altura del kilómetro 50, en la ruta 5 Sur, fíjense que fue encontrado un hombre sin vida, y esto, luego de que un transeúnte que estuviese circulando por el sector del hospital, fíjense que se da cuenta de este hallazgo, y lo más preocupante es que este hombre presentaba varias heridas de bala, y no solamente eso, sino que estaba amarrado de manos. Se cree que fue acribillado en el lugar, porque luego de constituirse en el sitio, tanto carabineros como también la policía de investigaciones, habría sido justamente este crimen el que dejó, o reveló al menos el actuar, de violentos sujetos que habrían llegado hasta el lugar en un vehículo, pero todo eso está tratando de ser confirmado, no se sabe exactamente de qué manera es que se llevó a cabo este crimen, de hecho, el antecedente más importante que se sabe es que este hombre de 30 años, que no se sabe su nacionalidad, fíjense que habría fallecido 12 horas antes, luego de que le dispararan en reiteradas oportunidades. Se encontraron ahí los casquillos de las balas, muy cerca del cuerpo, y por supuesto, más evidencia que pudo relatar justamente las autoridades que llegaron a hacerse cargo de este operativo. Escuchemos qué nos señalaban sobre esta situación. Hemos podido determinar que aproximadamente tiene una data de muerte de 12 horas, y que recibió impacto balístico también en el lugar. No es que lo hayan venido a lanzar a este sector, sino que la causa de la muerte fue producto múltiple de disparos en el lugar. Efectivamente, el Departamento de Medicina Quimialística logró verificar la participación de terceras personas, por cuanto el cuerpo presentaba diversas heridas por proyectil balístico, los cuales efectivamente van a ser cotejados posteriormente por el servicio médico legal en la autopsia correspondiente. Bien, Marían, ahora vamos a trasladarnos hasta la comuna de Quinta Normal, y lamentablemente un nuevo caso de violencia intrafamiliar, y esta vez se terminó con el hombre que intentó agredir a su pareja, una mujer de 51 años, de hecho, alcanza a golpearla frente a sus hijos de 19 y 22 años, esto en la calle Julio Bañados, y que, de hecho, de ese violento episodio, este hombre debió esconderse, porque las víctimas lograron llamar a carabineros, quienes llegaron para saber qué era lo que estaba ocurriendo, mientras le tomaban su testimonio, el personal de la 22 comisaría de Quinta Normal, fíjense que de los arbustos sale este violento hombre armado con dos cuchillas, se abalanzó contra el personal policial, y rápidamente ellos desenfundaron sus armas de servicio y le dispararon en dos oportunidades, logrando así reducirlo y luego detenerlo, pero debió ser trasladado hasta el hospital Félix Bulnes, en donde se pudo finalmente dar atención médica, él se encuentra en riesgo vital producto de estas heridas, de todas maneras, su condición es la de detenido, en cuanto pueda ponerse ya en mejor estado de salud, de todas maneras, esta situación ha sido bastante comentada, sobre todo en el sector ahí en la comuna de Quinta Normal. Escuchemos qué nos decían sobre este caso. El personal se trasladó inmediato al lugar del procedimiento, demorando alrededor de cinco minutos en llegar al sitio del suceso, momentos en los cuales se encontraba entrevistando con la víctima un individuo que no habría sido el victimario, habría salido desde un tremendo arbusto, abalanzándose sobre el personal policial con dos armas blancas, a raíz de esta situación, personal policial le ordena deponerse a actuar, haciendo caso omiso a lo anterior, motivo que generó de que el personal territorial desenfundara su arma de servicio, efectuando dos disparos en contra del victimario. Bien, Marían, así terminamos este informe policial, lo destacable de este último caso es que la víctima pudo dar oportuno aviso a carayuneros de este caso de violencia intrafamiliar, logrando salvar su vida y también la de sus hijos. Así es, y vamos a estar atentos, Jan, respecto de la formalización que debería ocurrir en un ratito más por este presunto femicida y también sus padres, y como siempre lo hemos reiterado en todos los noticieros que hemos dado esta noticia, hay que denunciar ante casos de violencia intrafamiliar, también hemos puesto durante todo el noticiero, cuando hablamos de esto, el Fono del Cernamec de Orientación contra la Violencia a la Mujer, el 1455, así que el llamado es a denunciar en cualquiera de estos casos. Muchas gracias por ese completo informe y retomamos el contacto en caso de ser necesario. Vámonos ahora hasta la región de Coquimbo, un impacto también causó estas imágenes que vamos a ver a continuación, porque se dieron una actividad deportiva en la comuna de Montepatria, en un partido de fútbol amateur, un sujeto luego de iniciar una pelea sacó un arma disparando en reiteradas oportunidades, como lo vemos ahí en medio de la cancha. Estefany Rojas ha cubierto esta noticia durante las últimas horas desde la red Coquimbo y tiene todos los detalles. Estefany, muy buenas tardes, cómo está, cómo ha evolucionado esta noticia que nos contabas desde el día de ayer. Así es, Marían, muy buenas tardes. Como tú lo decías, un lamentable incidente se produjo ayer en la localidad de Chañaral Alto, en la comuna de Montepatria. Como ustedes ya pueden presenciar en imágenes, esta situación ocurrió alrededor de las 4 de la tarde cuando se estaba desarrollando, como cada fin de semana, un partido del área rural donde se juntan muchas personas, como les decía yo, cada fin de semana. En ese momento se estaban enfrentando dos equipos dentro de un campeonato que están disputando y de un momento a otro hubo un choque entre dos jugadores. El arquero del equipo Villarreal del Palqui chocó con uno de los jugadores del equipo Atahualpa. Posterior a eso, el árbitro lo sancionó y justamente las personas que estaban ahí no estuvieron de acuerdo con la sanción. Empezó una pequeña riña, pero de un momento a otro ustedes pueden identificar ya un hombre de blanco que ingresó y que, claro, los mismos jugadores intentaron detenerlos. Él puso un poco más de tensión, continuó con esta riña y en cosas de minutos sacó una pistola y comenzó a realizar algunos disparos. Fueron tres en total y lo hizo contra un jugador en particular quien tuvo que arrancar para no ser alcanzado por estos disparos, algo que causó mucho miedo de quienes estaban presenciando esta situación. Como pueden ver ustedes, ahí habían personas grandes, también algunos niños pequeños, todos muy preocupados por la situación y también por lo que podía ocurrir. Vamos a pasar a escuchar el ambiente de lo que tuvieron que vivir también estas personas que estaban presenciando el partido. Escuchemos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Quítale el bolso! ¡Eh, eh! ¡Vénganlo ustedes para acá! ¡Quítale el bolso! ¡Ah! Minutos de terror vivieron todas estas personas, ahí como ustedes lo pueden presenciar, quienes también mientras se desarrollaba este lamentable incidente hicieron el llamado a carabineros que en cosa de Minutos nos indicaban, llegaron hasta el lugar y entrevistaron a una de las víctimas, este joven que les decía yo que tuvo que arrancar para no ser alcanzado por las balas, era un menor de solo 16 años que por supuesto se encontraba muy asustado con esta situación, él dio algunas características del agresor y también por lo mismo pudieron detenerlo, respecto también al procedimiento que ocurrió, pero también el alcalde se quiso referir a este tema y a esta lamentable situación que ha empañado también este tipo de eventos deportivos, así que vamos a pasar a revisar las declaraciones de carabineros y también del alcalde de Montepatria. Mientras se desarrollaba un partido de fútbol por la tercera fecha de la Liga Anfur, entre dos equipos de la zona, se generó una reina de proporciones con disparos, rápidamente se inició la búsqueda de individuos y agresores, el cual fue encontrado a los pocos metros de la ocurrencia del sitio en suceso, recuperando también a su vez una munición de 9 milímetros y una pistola a follero, la cual se encontraba debidamente adaptada para el disparo. No vamos a permitir que un delincuente o que los delincuentes se tomen nuestras canchas, por ello vamos a adoptar varias medidas, la primera, nos vamos a hacer parte como municipalidad con una querella criminal contra el delincuente que causó estos hechos de violencia el día de ayer. Y lo segundo, estamos convocando una reunión urgente para el día lunes a todos los representantes, presidentes de las asociaciones de fútbol de nuestra comuna, porque de manera conjunta tenemos que adoptar medidas. Sí, Stephanie, es una situación muy compleja porque es fácil distinguir en esa imagen que hay presentes muchos menores de edad, incluso el menor que es perseguido por esta persona. Vamos a escuchar un poco del video, del audio, para después entrar a conversar de esta situación y cómo también la gente que estuvo presente reaccionó a este hombre, que saca el arma en medio de un partido. Escuchemos brevemente el video. ¡Ven, ven, ven ustedes para acá! ¡Quítan el bol! ¡Qué que acá tienen las manos! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Espanía! 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 Ya. Stephanie, bueno, podemos ver lo que sucedió. Al menos tres disparos se escuchaban en este video. También gente que señalaba, antes que sacara la pistola, que le quitaran el bolso a esta persona. Y como lo decíamos al principio, antes de escuchar el video, la presencia de muchos menores de edad, ¿no? ¿Cierto? Porque veíamos familias que también fueron a ver este partido durante un fin de semana. Me imagino que son situaciones recurrentes, es una actividad deportiva que se realiza. ¿Cuál fue la reacción de las personas que estaban ahí, según lo que has podido reportear, frente a esta situación tan compleja, con tantos menores de edad, con las familias presentes? ¿Cómo fue la reacción de las personas que estaban ahí alrededor? Claro, mira, según hemos podido hablar con las personas, claro, todos estaban muy asustados. Afortunadamente pudieron hacer el llamado a carabineros sin que nadie saliera herido, que es una de las cosas que más recalcan. Pero, claro, el mismo alcalde lo decía, son alrededor de 9.000 personas las que cada fin de semana participan en distintos recintos deportivos, en actividades como estas. Entonces, es algo recurrente que se realiza acá en la zona. De hecho, el Club Deportivo Atahualpa me decía, llevamos más de 50 años nosotros con el club y nunca había pasado algo como esto. No sabíamos cómo reaccionar, no sabíamos qué hacer. En ese momento lo que tuvimos que intentar hacer fue resguardarnos. Un auto también quedó ahí, le llegó uno de los disparos y quedó marcado. Sin embargo, nadie, por suerte, estuvo herido. Nosotros, respecto a eso mismo, también pudimos conversar con los dirigentes del equipo Atahualpa, quienes nos indicaban que, claro, estaban muy asustados y también están a la espera porque incluso pueden recibir sanciones. Es probable que incluso el campeonato se deba suspender, independientemente que la persona, eso es muy importante destacar, la persona que realizó estos disparos no pertenecía a ninguno de los dos equipos. Él de la localidad sí, pero no pertenecía a ninguno de estos dos equipos. Nunca había estado antes participando y tampoco saben en qué momento él apareció, de dónde salió, si es que estaba entre el público. Nadie ha logrado identificar eso hasta el momento. Es una situación que les ha preocupado bastante. Estefany, y por lo mismo, tú lo decías, que los clubes de fútbol están muy preocupados respecto de la situación. Escuchábamos también al alcalde que van a tomar algunas medidas, pero en particular, como los clubes que organizan estos eventos deportivos, han señalado si es que van a tomar alguna medida adicional, por ejemplo, para la gente que va a presenciar estos partidos, si es que van a contar con algún tipo de resguardo, para verificar que la gente que vaya finalmente no lleve armas de ningún tipo. ¿Van a tomar alguna medida adicional como club de fútbol? Claro que sí. Mira, el día de mañana se van a reunir las autoridades y también los dirigentes de los distintos equipos para buscar soluciones en conjunto para que, en este caso, una cancha privada como esta no ocurra en este tipo de situaciones, porque el alcalde también lo decía, en el caso de las canchas que son públicas, ya se tiene ahí un reglamento que se debe seguir, por ejemplo, no pueden ingresar con alcohol, tampoco con armas, por supuesto, y esto mismo se quiere replicar en canchas como estas, porque hay bastantes que durante el fin de semana funcionan y se reúnen gran cantidad de familias. Nosotros también, Marían, pudimos hablar con algunos de los dirigentes también que se encuentran muy preocupados por esta situación, que viene a empañar un evento deportivo tan bonito como decían, es el fútbol cada semana. Así que vamos a pasar a escuchar algunas declaraciones de lo que ellos nos han indicado. Se tornó una discusión, pero mientras atendían al arquero, el avión se encontraba presente allí, y en el centro de la cancha también se produjo otra incidencia entre jugadores que reclamaban. Nunca había pasado una situación así. Para nosotros es muy lamentable esta situación, porque siempre hemos tratado de que el campeonato, los partidos amistosos, los partidos de beneficio, sean siempre limpios y transparentes para la comunidad. Lamentamos mucho lo sucedido, y espero que no vuelvan a ocurrir, y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que esto no pueda pasar. El imputado, un hombre de 20 años, que contaba con antecedentes penales anteriores, el día de hoy, durante la mañana, eso de las 10 y media de la mañana, pasó a control de detención. Se pensaba que quedaría en prisión preventiva, sin embargo, luego de pasar este control, el tribunal no acogió la solicitud de prisión preventiva, algo que fue también muy cuestionado por los propios dirigentes y por también todas las personas de la localidad. Por eso mismo, el fiscal lo que hizo fue apelar verbalmente y el día de mañana se estará realizando desde la Corte de Apelaciones. Se va a estar revisando el caso para, en este caso, ver si el imputado, en este caso, va a quedar en prisión preventiva, como es lo que se está pidiendo. Hasta el momento, él sigue entonces detenido hasta que se realice el día de mañana, como les digo, esta fiscalización. Sí, Estefanny, justamente vamos a estar atentos a lo que sucede ahí, a esta apelación que van a realizar y también vamos a escuchar ahora lo que ha sucedido durante esta jornada de la audiencia. El imputado ingresó a la cancha, fue munido con un arma de fuego. Producto de esta situación, extrae esta arma de fuego y en primera instancia apunta a uno de los jugadores, que es el adolescente inicial, es ABTC, y lo apunta y posteriormente lo persigue disparando en al menos tres oportunidades en contra de este adolescente. Bueno, ahí podían escuchar entonces parte de lo que ocurrió y como les decía, el día de mañana entonces habrán dos situaciones claves. Se sabrá qué pasará con este imputado y además de eso también con el campeonato de fútbol y las decisiones que tomarán las propias autoridades respecto a este tema. Así que posteriormente, el día de mañana, les estaremos comentando todos los detalles desde lo ocurrido. Así que desde acá, desde la región de Coquimbo, nos despedimos, Marían. Sí, Estefanny, muy importante lo que puedan hacer no solo las autoridades comunales, sino que también en los propios clubes de fútbol, porque esta vez nos estamos lamentando quizás algo más grave, ¿no es cierto? Pero la línea es tan tengada en que haya ocurrido un hecho de mayor gravedad que hay que tomar todas las medidas correspondientes, como tú lo decías, se estaba evaluando, por ejemplo, algún tipo de restricción para el ingreso de... o ver, registrar el ingreso de alcohol y de armas de todo tipo que pudiesen terminar con una tragedia que este caso no lo fue, pero lo decíamos, pudiésemos estar lamentando algo peor. Así que vamos a estar atentos, Estefanny, a los detalles de lo que sucede el día de mañana. Muchas gracias por ese informe. Que estén muy bien. Vamos a pasar a otra noticia. Cerca de 100 personas llegaron hasta un cerro en Antofagasta para tomarse el terreno y los vecinos del sector se enfrentaron con ellos para impedirlo. Fernanda Gómez tiene todos los detalles de esta noticia. Fernanda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marian, así es. A eso de las 15 horas del día sábado fueron alrededor de 100 personas que llegaron a este sector precisamente en Circunvalanción Norte con María Elena, arriba del campamento Lima Linda, donde estas personas empezaron a demarcar en el suelo con distintos materiales, ¿cierto?, con palos para poder apropiarse de este terreno. Fue horas más tarde cuando los vecinos dieron aviso a carabineros para que los funcionarios se dirigieran al lugar y poder intervenir. Escuchemos algunas declaraciones de los vecinos que contaron un poco de lo que pasó ayer. Fue feo, fue muy, muy feo. Fue feo, piedras, palos, sacaron las cosas que tenían ya para tomar los terrenos y prendieron los palos, hicieron fogatas. Estábamos ahí en el lecho, pero no en cuestiones de invadir ni nada, sino resguardando toda nuestra zona para que no hubiera más invasión. Ese era el convenio que tenemos nosotros de estar aquí. Acá yo creo que ningún vecino va a permitir que se tomen acá arriba. Es ilógico que lleguen y se tomen y no paga nada, igual a luz. Antes era tranquilo cuando nosotros llegamos acá y ahora con las tomas la gente anda saltando, uno no está seguro. Bueno, como escuchábamos, declaraciones de los vecinos fueron momentos de tensión que podemos pasar a escuchar ahora con los videos que se viralizaron por redes sociales. Yo no sé cómo esto puede ser posible. Fernanda, estamos viendo las imágenes, el ambiente de esta situación que sucedió ahí en Antofagasta, pero vemos solamente gente, ¿no es cierto? Por lo menos en el video no vemos alguna presencia de autoridades. En ese momento sí, ¿no es cierto? Que ya llega Carabineros. ¿Qué fue lo que hicieron en ese momento? ¿Cómo disuadieron a la gente que estaba ahí? ¿Cuál fue la directriz por parte de las autoridades que llegaron cuando se dio esta situación? Y si es que están resguardando en este momento ese lugar para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué ha pasado ahí con las decisiones o la comunicación que viene por parte de las autoridades? Bueno, según contaron los vecinos, al momento de llegar Carabineros fue cuando también salieron las personas de los departamentos y personas del campamento que estaban aledaños a ese sector. En ese momento fue cuando Carabineros comenzó a explicarle a las personas que estaban llegando para tomarse este terreno cuáles eran los conductos regulares, ¿cierto? Y la misma gente de ahí fue que empezó a proteger, empezó este momento de tensión, pero que finalmente Carabineros logró disuadir para que estas personas se fueran. Por el momento no hay resguardo en el lugar y sabemos que la delegación presidencial regional de Antofagasta recibió una denuncia al respecto. Están analizando la situación porque por el momento se desconoce quiénes son los propietarios de ese terreno, ya que puede ser tanto como bienes nacionales, como terrenos municipales y hasta delegda por la presencia de las antenas que existen en el lugar. De esa forma no hay ninguna autoridad que se haya pronunciado hasta el momento, ¿cierto? Y el sector sigue sin resguardo. Eso era lo otro que nos decían los vecinos, que siguen con temor, ¿cierto? a que se puedan tomar este terreno porque está vacío. Pasemos un poco a ver lo que dijo Carabineros respecto a este procedimiento que realizaron ayer. Efectivamente aproximadamente 60 familias demarcaban un sitio eriazo. Producto de lo anterior se procedió al diálogo explicando los cursos de acción a seguir para lograr este objetivo de ellos quienes voluntariamente tomaron la decisión de retirarse del lugar sin provocar alteraciones al orden público. se dio cuenta de la situación al Ministerio Público y a la delegación provincial con el objeto de que se dé pronto solución a la situación. Bueno, esta situación, si bien no se ha vivido hace un tiempo acá en la comuna, vecinos señalaban que hace ya momentos la llegada de los campamentos ha afectado un poco a la seguridad de la comuna, sobre todo en dicho sector. Vamos a estar atentos también a lo que nos pueden decir las autoridades durante la semana ya que esta situación hasta el momento no ha tenido, no hay resguardo en el lugar ni ha habido algún pronunciamiento. Sí, Fernanda, vamos a quedar atentos a lo que digan las autoridades ahí de la región porque tú lo decías, no hay resguardo y si es que esta situación vuelve a suceder, se podría provocar un enfrentamiento entre los vecinos que viven ahí, entre las personas también que quieren tomar esos terrenos que nunca es bueno seguir la presencia o la delimitación que puedan hacer las autoridades del lugar. Muchas gracias por ese completo informe y estaremos muy atentos a el desarrollo de esta noticia. Regresamos a la región metropolitana porque diversas reacciones han surgido luego que Lo Valledor comenzara a exigir el carnet de identidad a quienes ingresen al lugar. Una idea que la Vega Central podría implementar también. Vamos a tener toda esta información, los detalles de esta noticia con José Ignacio Atenas. Anacho, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Es una medida que ha generado diversas reacciones, ¿no es cierto? Algunos señalan que en pos de la seguridad hay que tomar algunas medidas más restrictivas, pero por otra parte hay quienes dicen que también esto podría ser discriminatorio. Así es, Marían, ¿cómo estás? Buenas tardes, claro. Ha generado bastante polémica, podríamos decir, esta medida que finalmente comienza o va a comenzar más bien a tomar este mercado mayorista de Lo Valledor a contar de mañana del lunes 1 de abril donde, claro, dentro de las principales medidas que tienen es solicitar finalmente este carnet de identidad de cédula chilena o más bien alguien que esté en trámite y que pueda de alguna manera comprobar cuál es su identidad. Una medida que dicen desde Lo Valledor apuntan a que es principalmente a tratar de evitar problemas delictuales, a ir en contra de los problemas de delincuencia que han sufrido en el último tiempo que, por supuesto, han mantenido bastante complicado a este sector. Hay que recordar que Lo Valledor es un lugar con más de 33 hectáreas. Cerca de 30.000 personas transitan a diario, por lo tanto, es una medida bastante importante la que se puede generar acá en este punto. De hecho, de todos los puntos de acceso que tiene Lo Valledor en estas 33 hectáreas solo van a quedar habilitados para las personas peatonales, cuatro de ellos, en donde también se van a implementar otras medidas de seguridad que tienen relación con el detector de metales, por ejemplo, escáner facial y también, por supuesto, esta medida que ha generado algo de polémica respecto a la solicitud, finalmente, de este carnet de identidad que, lo dicho, incluso generó reacciones desde el gobierno respecto a las problemáticas que se pueden generar en torno a la discriminación que puede haber en algunos casos. De hecho, otra de las preocupaciones es que hay que buena parte de las personas migrantes de nuestro país, al menos en la región metropolitana, trabajan también en su interior o realizan compras también en este mercado mayorista y, por supuesto, se podrían ver perjudicadas. Ha generado reacciones también en el mundo político que, si bien buena parte, me atrevería a decir que buena parte de ellos están de acuerdo, dicen que es una medida que no está fuera de lo común, que en algunos casos lo decían algunos parlamentarios o militantes de algunos partidos que, por ejemplo, cuando una persona va a un edificio se le solicita el carnet de identidad, cuando va a otros recintos también se le solicita el carnet de identidad y esta no sería la excepción, se vendría a sumar, había que tener complicación, preocupación, bien digo, con lo que podría ser discriminatorio. También hacían un pequeño hincapié en, por ejemplo, en Los Valledores se ha generado en el último tiempo también un punto para el turismo. Muchas personas están visitando, que visitan nuestro país, van a Los Valledores también como un punto turístico, pero desde Los Valledores se defienden y dicen que tienen protocolos también para poder responder ante la solicitud en este caso de aquellas personas que puedan ir de visita a este mercado mayorista. Hubo reacciones también durante esta jornada en el programa Estado Nacional donde se habló justamente de este tema, se habló de las palabras que tuvo la Ministra Tová, la Ministra del Interior respecto a que hay que tener ojo con la discriminación que se puede generar y por supuesto hay posturas ahí que están algo de acuerdo pero que tienen algunas diferencias. Los invito a continuación a escuchar declaraciones. Lo escuché al Presidente decir, bueno, que era muy complejo, que era una situación que no era la que querían llegar pero que hoy día no saben realmente cómo enfrentar esta situación. Entonces, más que las declaraciones de la Ministra en cuanto a si es discriminación no lo es, yo invitaría al gobierno a hacerse cargo del problema. Creo que una medida de seguridad como tantas otras pueden existir. Ahora, la Ministra hace una prevención que es necesaria, que eso no incurra en discriminación porque también una persona que tiene carné de otro país y está regular en Chile puede tener, digamos, puede acceder. Esta es una marcha blanca que va a estar por ahora y que incluso también por ejemplo las personas que van a comprar con carros tampoco van a poder ingresar al recinto con carros de supermercado y es preventiva también incluso para aquellas personas que trabajan en el mercado mayorista a lo Valledor y lo anunciaba esto muy bien Mariana en relación a que no es el único mercado que estaría evalando esto la Vega Central también que claro es un poco más chica de lo que es el mercado a lo Valledor comparando 33 hectáreas versus 4 hectáreas y media pero también están buscando la fórmula de poder combatir esta delincuencia dicen ellos que han sufrido en algunos casos en el último tiempo y también estarían evalando una marcha blanca pero más bien de manera paulatina de hecho lo más próximo que podrían implementar es el detector de metales para el ingreso de la Vega Central o del carnet todavía no lo han implementado pero por supuesto plantean que es una medida a evaluar de hecho conversamos también durante estas jornadas con los representantes de la Vega Central nos dicen que han estado relacionándose constantemente con representantes del mercado lo Valledor que por supuesto han estado ahí muy de la mano para tomar medidas pero claro son opiniones que también generan división en aquellas personas que se pueden ver perjudicadas hablábamos incluso con algunos visitantes algunas personas que trabajan en la Vega Central y que nos decían que al implementar por ejemplo esta medida que va a realizar el mercado lo Valledor muchos de ellos podrían perder el trabajo al no tener totalmente regulada la situación migratoria en nuestro país tenemos declaraciones justamente desde la Vega Central y esto fue lo que nos dijeron de alguna manera hemos ido presionando hoy día ya el gobierno lo invitó para el día lunes en base a tratar lo que corresponde a la delincuencia si no podemos seguir dándolo vuelta fíjate que aquí hay una responsabilidad mayúscula de los legisladores y el gobierno central en base a aplicar las medidas que corresponden todos con documentos con su RUT está bien toda persona que tenga ingresa y el que no tiene también no este no es discriminatorio por si acaso ojo es discriminación a los delincuentes piensa que le hace valentía en cada uno de nosotros y no sé pedirnos a a nosotros este antecedentes penales o sea sería sería como lo más sano yo creo que está bueno porque para que todos estemos así igual y para que todos trabajemos igual me parece bien a mí porque ando con el carnet con todo lo decía ahí Marían Arturo Guerrero el relacionador público de la Vega Central el día clave es mañana se van a reunir con el gobierno la ministra del interior el subsecretario del interior y también el subsecretario de prevención del delito para poder evaluar finalmente estas medidas que se están realizando tanto principalmente en el mercado de lo vallador y que podrían incorporarse también en la Vega Central por supuesto a tomar muy en cuenta sitios que son altamente transitados por las personas lo decíamos en lo vallador más de 30 mil personas a diario ingresan a este mercado mayorista por lo tanto va a ser algo que por supuesto va a tomar la pauta y que va a tener muy pendientes a aquellas personas que vayan de compras al mercado de lo vallador en la comuna de Pedro y Reserta Mariano si Nacho solo para dejarlo clarísimo en lo vallador ya comienzan a regir las medidas desde el día de mañana en la Vega va a ser una suerte de marcha blanca van a ir viendo cómo va sucediendo cada una de las medidas y después quizás agregando otras mañana tú también lo decías va a ser muy importante lo que converse con las autoridades de interior muchas veces incluso los alcaldes van a solicitar algunas cosas qué va a pasar en la Vega específicamente en la Vega central todavía no confirman que van a solicitar el carnet de identidad lo que nos decía Arturo Guerrero era que querían implementar en los próximos días el detector de metales así que solamente se podría ver esta solicitud de carnet de identidad de cédula chilena en lo vallador y algo importante que tú decías Mariano por ejemplo en el caso de lo vallador que se encuentra ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda el alcalde estaba de acuerdo y respaldaba también la medida que estaba implementando lo vallador así que desde ese punto de vista puede haber un apoyo en cuanto a los alcaldes de las diversas comunas donde están ubicados estos recintos y por ahora la Vega central no tiene estas medidas que estaría implementando a contar de mañana lo vallador pero no descartan que en el futuro obviamente va a ser clave a ver qué se habla a qué puerto se llega finalmente en esta reunión mañana con las autoridades de interior que puede ser muy importante para las medidas que puedan seguir implementando estos recintos así es seguiremos atentos entonces a noticias José Ignacio Atenas muchas gracias por ese informe buenas tardes que te vienes Mariano nos vemos ya estamos en el estudio con Sofía Norman Sofía muy buenas tardes porque vamos a revisar lo que está sucediendo alrededor del mundo muchas noticias que comentar durante esta jornada así es Mariano muy buenas tardes vamos a ver qué está pasando este día domingo fuera de nuestras fronteras y vamos a comenzar en específico en el Medio Oriente con los últimos ataques también bombardeos que están marcando esta jornada y en específico estamos viendo el patio central podríamos llamarlo del hospital al-Aqsa el hospital más importante que hay hoy día dentro del centro de la franja de Gaza las distintas zonas también del enclave palestino que con el paso de los días de las semanas los meses ya obviamente eleva esta se eleva esta preocupación esta crisis que rodean hoy día a los recintos médicos son muy pocos los que hoy día están funcionando el hospital de al-Aqsa sí lo está haciendo tanto para recibir a personas heridas pero también como una especie de refugio para todos los desplazados incluso podríamos decirlo también como un centro de trabajo para periodistas por ejemplo para corresponsales que están dentro de la franja de Gaza se dio este ataque entonces en horas de la mañana vemos el pánico inicial justamente en los registros de estas cámaras porque cae este ataque que de hecho desde Israel confirman que ellos efectivamente llevaron a cabo este bombardeo acá las razones son totalmente distintas desde las fuerzas de defensa de Israel insisten en que esto fue un ataque directo contra una especie de centro de comando centro de operaciones de la yihad islámica recordemos que dentro del enclave palestino no es solamente jamás el grupo que opera y que realiza distintos ataques contra el territorio israelí también opera por ejemplo la yihad islámica acá Israel asegura que dentro de este patio es donde estaban operando y por eso lanza el ataque que justamente quedó captado el momento entonces en que cae y que la gente comienza a huir rápidamente acá las autoridades de la franja de Gaza Mariana insisten en que esto fue un ataque directo contra un centro médico contra de hecho carpas donde se estaba donde viven personas civiles palestinos pero también lo que ya les comentaba reporteros periodistas que también se encontraban dentro de las inmediaciones de este complejo médico allá en el centro de la franja de Gaza cuatro personas muertas solamente en este último ataque más de 70 en las últimas 24 horas también según han confirmado las autoridades sanitarias de la franja de Gaza recordemos también que es un gobierno dirigido justamente por este grupo islamista por jamás en un conflicto que ya nos estamos acercando Mariana a los seis meses desde su inicio medio año ya que ha pasado desde ese 7 de octubre cuando comenzaron los enfrentamientos los ataques entre los militantes islamistas y las tropas de Israel un conflicto además que parece no tener un fin cercano sobre todo cuando hablamos de las conversaciones de tregua Sofí hemos tenido reacciones en las últimas horas por parte de la comunidad internacional porque esta no es la primera vez que Israel realiza ataques a centros tan sensibles ¿no es cierto? donde hay personas desplazadas donde hay personas recuperándose que han tenido que huir de sus casas buscando a sus familias ¿ha habido condena internacional hasta ahora por este hecho que no es el primero por parte de Israel? Sí, de todas maneras cuando se comunica ya este último ataque contra un recinto médico en la Franja de Gaza inmediatamente sobre todo comienzan las reacciones por parte de las organizaciones de derechos humanos organizaciones como por ejemplo Médicos Sin Fronteras la Organización Mundial de la Salud solamente por nombrar algunas de las que ya han condenado todos los ataques que hemos visto contra justamente lo que decían Marían otros hospitales porque no es primera vez que un centro médico un centro de salud en la Franja de Gaza es objetivo justamente por parte de las fuerzas de defensa de Israel hace ya dos semanas que estamos viendo una situación crítica también en otra zona del enclave palestino esto ocurrió en el centro pero también tenemos los ojos puestos en el norte de la Franja de Gaza donde ya son 14 días desde que las tropas iniciaron este operativo dentro de otro hospital el hospital Al-Shifa que en su momento también fue el más complejo el más importante de toda la Franja de Gaza pero hoy día tiene esta presencia constante de tropas israelíes acá las autoridades aseguran que en esas dos semanas de operativo dentro de Al-Shifa son 400 las personas que han muerto entre miembros de Hamas y también la denuncia claro de los civiles una cifra que ya supera las 32.000 víctimas fatales dentro de la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre obviamente todos estos ataques sobre todo Marían contra hospitales contra refugios contra por ejemplo centros de operaciones de Naciones Unidas elevan esta condena internacional esta presión internacional para que se pueda lograr en algún momento un alto al fuego una tregua temporal al menos como ha sido puesto sobre la mesa en las distintas conversaciones los diálogos también que hemos visto hoy día no solamente involucran a Hamas e Israel sino que son muchísimos los actores internacionales que están presionando cada vez más para que se logre por lo menos un alto al fuego temporal acá lo que no se ha puesto sobre la mesa en el debate es un cese total de los ataques de los enfrentamientos entre estos dos actores que de todas maneras es una situación que mantiene en vilo no solamente a Medio Oriente sino que a nivel internacional como recrudecen también a los ataques como justamente el que estamos revisando en las imágenes de las últimas horas y hasta el momento Israel no da el brazo a torcer frente a ese llamado no es cierto que lo han hecho reiteradamente al cese al fuego por lo menos temporalmente no ha habido un acogido no se ha acogido por parte de Israel si justamente acá el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu Mariana lo hemos escuchado tantas veces insistir en estos tres objetivos principales el primero es la eliminación total de las fuerzas de Hamas de la franja de Gaza liberar traer de vuelta a todos los renes israelíes que todavía están dentro del enclave palestino y lo tercero es también que no exista ninguna amenaza desde la franja de Gaza para el territorio israelí esto tiene que ver también con lo que ya les comentaba estos otros grupos también que hoy día operan y que hoy día se encuentran dentro justamente de este territorio palestino ese brazo justamente no se ha dado a torcer ya hablan que habrían nuevos intentos por seguir con estas conversaciones con este intento de diálogo pero por lo menos desde Israel han dicho que incluso ellos no estarían enviando a su equipo negociador una situación bien crítica bien tensa de todas formas Mariana que no solamente involucra a este territorio al Medio Oriente sino que es un llamado que llega también desde otras partes del mundo y de hecho vamos a revisar a continuación las imágenes que nos llegan desde el Vaticano porque la guerra entre Jamás e Israel también ha sido uno de los puntos clave que hoy día en este mensaje en esta misa de la Pascua de Resurrección fue uno de los temas que fue tratado por parte del Papa Francisco lo estamos viendo en las imágenes de las últimas horas como ya finalizan estas actividades estas conmemoraciones también que marcan la Semana Santa allá en el Vaticano y justamente el líder de la Iglesia Católica llegó hasta las afueras de la Basílica de San Pedro hasta la Plaza posteriormente se sube a este icónico balcón también para dar este esperado mensaje entonces de la Pascua de Resurrección y ya les decía acá la guerra en el Medio Oriente la guerra entre Hamas e Israel fue uno de los tantos puntos también que él trató durante este mensaje este discurso que era esperado por miles y miles de personas recordemos también el contexto que tiene esta Semana Santa Mariana hemos visto la preocupación por el estado de salud del Papa Francisco aumentar sobre todo durante los últimos días una persona que hoy día tiene 87 años y que el viernes si bien participó del servicio de Viernes Santo se restó del clásico Vía Crucis una ceremonia bastante larga que finalmente desde el Vaticano dicen acá el Papa Francisco quiere cuidar su salud para el resto de las actividades que componen obviamente esta Semana Santa uno de los puntos más importantes del calendario católico por lo menos y sobre todo allá en el Vaticano ayer si lo vimos en el servicio de Pascua en esta vigilia pascual que se da también en el Sábado Santo y hoy día justamente él da entonces este esperadísimo mensaje justamente en las imágenes desde la Basílica de San Pedro acá él no solamente se refiere a la guerra entre Jamás e Israel sino que se refiere en general a los conflictos que hoy día aquejan al mundo habló por ejemplo también de otra guerra que nos mantiene bien atentos hace ya más de dos años estamos hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia ahí llama por ejemplo a que se den intercambios de prisioneros entre estos dos países pero también habla respecto a este tema que recién comentábamos el conflicto en Medio Oriente en la Franja de Gaza él habla por ejemplo de las situaciones de los niños de los menores de edad que han sido uno de los más afectados la mayor parte de las víctimas fatales también dentro del enclave palestino acá él pidió no ceder a la lógica de las armas insistió que la guerra siempre es un absurdo y una derrota en las propias palabras del Papa Francisco que también Marían realizamos a continuación es parte de su mensaje en este domingo de resurrección hago un llamado nuevamente para que se garantice el acceso a la ayuda humanitaria a Gaza y pido una vez más la pronta liberación de los rehenes capturados el pasado 7 de octubre y un alto al fuego inmediato en la franja bueno ahí lo escuchábamos no solamente pidiendo un alto al fuego sino también en la liberación de estos rehenes israelíes que todavía se encuentran dentro del enclave palestino se estima que son más de 100 las personas que no han sido liberadas por parte de jamás y otros grupos que presuntamente también estarían mantienen cautivas a estas personas entonces en la franja de Gaza uno de los temas más importantes también en este mensaje de domingo de resurrección vamos a cambiar completamente de tema María antes de te parece nos vamos a ir hasta Reino Unido donde hace semanas meses tenemos los ojos puestos sobre todo cuando hablamos de la familia real británica acá hemos estado sobre todo viendo la situación que respecta al Rey Carlos III y también a Kate Middleton y hoy día para los fanáticos de esta familia real fue una instancia bastante positiva bastante bonita la estamos viendo justamente en las imágenes de las últimas horas como el Rey Carlos III reapareció esto después de varias semanas ya no se veía por lo menos desde que se confirma su diagnóstico de cáncer y recordemos que hoy día el monarca británico está enfrentando está haciéndose un tratamiento por un cáncer que además no ha sido especificado hay que aclarar porque acá el palacio tanto del Rey Carlos tanto del Rey Carlos como de Kate Middleton en ningún caso se ha podido se ha descifrado por parte de ellos de qué se trata ¿no es cierto? y esa es la mayor duda que hay hoy día sobre todo en el territorio británico qué tipo de cáncer hoy día aqueja a estos dos miembros de la realeza británica tanto al propio monarca como a la figura mejor evaluada más querida estamos hablando claro de la princesa de Gales de Kate Middleton acá el Rey Carlos entonces va a este servicio a esta misa del Domingo de Resurrección acompañado de su esposa de la reina Camila como justamente estamos viendo en las imágenes esto había sido confirmado no fue una sorpresa el palacio de Buckingham dijo que él iba a estar participando entonces de esta misa donde se le suman también otros miembros de la familia real la gente inmediatamente Mariana llega hasta las afueras de la capilla de San Jorge esto en el castillo de Windsor justamente para poder acercarse estrecharle la mano saludar al Rey Carlos III que también su estado de salud ha mantenido en alerta a todo lo que es el territorio británico y al mundo de todas formas ¿qué es lo que dijeron algunos de los seguidores los fanáticos de la familia real ahí en las afueras del castillo de la capilla Diego de San Jorge lo revisamos a continuación creo que han medido bien la cantidad de información que deben brindar al público para que seamos conscientes de lo que están pasando lo cual creo creo que es muy valiente por su parte creo que une al país y nos une en la esperanza de que salgan adelante creo que la familia real lo ha manejado muy bien y creo que necesitan esa privacidad y ese tiempo para reunirse como familia y apoyarse mutuamente porque este es un evento muy grande que ha sucedido en sus vidas ahora Sofía esta era una imagen muy esperada lo que hablábamos recién se le ve bastante bien no sabemos qué tipo de cáncer tiene en qué situación está pero por lo menos visualmente es un punto de inflexión porque las tareas las ha estado asumiendo Camila ¿no es cierto? el príncipe William ni Kate Middleton ni sus hijos han aparecido por lo que por lo menos ver al rey Carlos también da una señal de que se están retomando algunas actividades ahí por parte de la corona Sí, justamente de hecho ese es el análisis también que se realiza hoy día domingo tras la aparición del rey Carlos es una imagen también que trata de mostrar esta fuerza que la hemos visto esta imagen bastante afectada justamente por el diagnóstico de cáncer no solo del rey Carlos sino también de Kate Middleton y justamente ella no va junto a su esposo el príncipe William ni sus hijos hasta esa misa pero sí lo hizo el rey Carlos entonces su primer gran acto público desde que fue diagnosticado con cáncer digo una familia que también estaremos siguiendo el resto de la jornada y también todos los días que se vienen con estas polémicas también que rodean a esta famosa familia allá en Reino Unido Con la reperición entonces del rey Carlos Sofi te despedimos de este bloque internacional muchas gracias por acompañar Gracias Marían que estés bien Buenas tardes Buenas tardes Vamos ahora a otras notas volvemos al país porque nerviosismo tensión y miedo eso vivieron los habitantes del norte grande la noche del 1 de abril de 2014 cuando un terremoto de magnitud 8.2 con un posterior tsunami los remeció luego de dos semanas de recurrente sismo ¿de qué forma lo sintieron? ¿qué pasó al día siguiente? ¿y cómo se encuentra la zona a 10 años de ocurrido este evento? lo vemos en el siguiente informe con los detalles del tercer terremoto más violento de este siglo en Chile fue miedo cuando no pánico no tenemos pan no tenemos agua ¿cuántas lanchas están dañadas? son como 180 otenes lanchas y botes chicos así golpea un terremoto así lo hizo esa tierra bravía aquel martes 1 de abril del año 2014 cuando siendo las 20 horas con 46 minutos se manifestó hasta alcanzar una magnitud de 8,2 grados aunque esa historia se escribía en ese momento de un modo distinto y en Iquique llevan décadas escuchando que habrá un terremoto acompañado de tsunami sin embargo colegios jardines infantiles hasta el instituto Teletón están justo justo en la zona que se vería afectada por estos fenómenos en caso de alerta de tsunami los estudiantes de los colegios del borde costero la ciudad de Iquique evacuarán por una de estas calles ya estaban los corresponsales de nuestro canal desplegados en la zona siempre han sido hábiles por cierto pero no era una atincada la que los tenía ahí sino la manifestación de la tierra ya el 16 de marzo de aquel año se sintió en el lugar un movimiento telúrico de 6,7 grados seguido casi a diario por una infinidad de fuertes sismos la ciudad de Iquique comienza una nueva jornada algunos durmieron mejor no hubo sismos de una intensidad tal que les quitará el sueño no, yo le tengo pánico a los temblores esas tiemelas un poquito y yo salgo corriendo ¿tienes que ubicar a tu hermanita? que dejen la mochila botada y salgan con las manos libres para que así tengan más facilidad para correr mostraba un informe de nuestro canal dos días antes de que se desencadenase el terremoto los mayores daños materiales se registraron en las comunas de Alto Hospicio y en Iquique justamente esa zona no había ocurrido un terremoto desde el año 1877 y esta placa la placa sudamericana está convergiendo con la placa de Nazca a razón de 6,5 centímetros cada año y en 100 años son 6,5 metros y eso es más o menos un terremoto de magnitud superior a 8 10 años después este hombre recuerda la misión más relevante que le tocó desempeñar esa noche el protocolo en esos tiempos si decían que se veía un sismo de mayor intensidad podemos hacer una vocación preventiva a esta hora suenan las sirenas y no hay prácticamente nadie cerca del borde costero la capital regional sería agobiada también por un tsunami que azotó su costa esa misma noche se informa del lamentable fallecimiento de 6 personas indicaban los primeros informes mientras fuertes réplicas se sumaron de manera prácticamente inmediata cuando no terminaban de despercudirse del miedo y la preocupación después de un terremoto vino la réplica 7.6 la luz del día siguiente dejaba ver la magnitud de un terremoto que había sacudido las regiones de Arica y Parinacota Tarapacá y Antofagasta muros que se vinieron abajo después de este fuerte terremoto no solamente los muros sino que también cayeron las techumbres destruyendo por supuesto por completo cerca de 70 vivendas solo aquí en el poblado de Guara en Iquique el suministro de agua potable alcanzaba tan solo para el 50% de la ciudad un insumo fundamental que de esta forma era buscado por los iquiqueños tuvimos que abrir un grifo para poder cocinar y darle algo a los niños a falta de grifos incluso el agua destinada para el regadío servía ¿y ese agua donde lo compra? no, no la estamos comprando la estamos robando el agua de zona franca hemos ido a preguntar y el bidón está a 5 lucas ¿y cuánto valía antes? a mil, mil pesos mil quinientos el pan también experimentó una fuerte alza el kilo tres mil pesos sin contar la debacle que significó para decenas de pescadores y sus familias la destrucción total de sus embarcaciones cuando a la mañana siguiente pudieron ver las consecuencias del tsunami nosotros vivimos de eso tantos sacrificios teníamos potente luchamos por tener a los grandes mil y los que estén con eso he luchado para tener eso he luchado ¿cuántos años? lo habíamos mononado lo habíamos puesto una cabina bonita lo habíamos arreglado hace poco nomás en las siguientes 15 horas pasado del terremoto seis partos debieron ser atendidos en una carpa del ejército todo en modo de emergencia contaba un feliz padre últimamente iba a ser cesárea entonces el sismo de anoche parece que lo apuró y lo hizo hacer este parto normal con el temblor me vino las contracciones y esperé y en la mañana lo hacía ya como su retoño de igual forma vio la vida aquel sismo de 2014 lejos estuvo de la monumental intensidad del terremoto más violento que ha podido ser medido en la historia con los 9,5 grados de Valdivia en 1960 pero el terremoto en Iquique igual se sitúa en lugares de avanzada en la estadística sismológica como el evento más fuerte registrado ese año a nivel mundial y el tercero más fuerte de este siglo en Chile solo superado por el de la zona centro-sur en 2010 que dejó momentos imborrables ¿de qué manera es esto algo de primera necesidad? esto es robo y superado también por el terremoto de Illapel en 2015 esta es una de las imágenes emblemáticas de este terremoto la que probablemente demuestra la intensidad a 10 años del evento 8.2 de Iquique aún quedan marcas al debe por ejemplo algunos aspectos de la reconstrucción como destaca la prensa local por supuesto que se valora las miles que si se lograron sacar adelante pero es necesario poder revisar que el 100% pueda obtener una reconstrucción como corresponde en lo positivo ese terremoto coincidió con la puesta en marcha de una serie de nuevos equipos que la red sismológica nacional empleó para mejorar aspectos futuros y con eso construir que los edificios vayan a resistir después del aburrido el terremoto todo esto se puede hacer gracias a estos instrumentos gracias a esta información es lo que dejó el terremoto del norte grande hace justo 10 años otro más para sacar lecciones que cada cierto tiempo la tierra en Chile nos obliga a tener aprendidas ya volvemos con 24 Tarde Tarde y de esta forma damos fin a la revisión de las noticias en 24 tardes este 31 de marzo último día de este mes en este fin de semana largo también fin de semana santo donde esperamos haya disfrutado con su familia y también con sus amigos y también los dejamos invitados a mantenerse en nuestra sintonía a seguir con todas las informaciones a través de 24 horas punto cl televisión nacional y 24 horas muchas gracias por acompañarnos y que tenga un lindo día con el ausicio de ahora quino con super combo marraqueta de 24 horas